Bueno, ya para cerrar este Festival Siete Islas, la representación de Lanzarote. Me cuentan que por el año 50 se creó en Teguise, en Lanzarote, una agrupación folclórica con asesoramiento de José María Gil, que fue ese gran folclorista que se fue desde Galdar hacia Lanzarote. También colaboró Lorenzo Betancourt y Sebastián Jiménez. Teguise también ha contado siempre con un rancho de ánima. Entonces de ahí en los años 50 se creó esta agrupación folclórica y algunos de los viejos de aquella época siempre continuaron con folclores en la villa de Teguise. Pues de ahí nació esta agrupación Guanapay, que esta noche nos viene para cerrar este Festival Siete Islas acompañando hasta al grupo Tajea y Torna, que son quienes organizaron este festival. Esta agrupación, como todas, han participado en diferentes festivales en la isla de Lanzarote principalmente y ellos su trabajo es divulgar y rescatar la música de Lanzarote y de Teguise. Han tenido la oportunidad también de visitar otras islas como Fuerteventura, La Palma, Lagonera, Gran Canaria, Tenerife, Viejo, etc. Y también han salido una sola vez a Italia. De Lanzarote nos van a hacer esta noche Sorondongo, Malagueña y Seguidiña. Con ustedes la agrupación folclórica Guanapay. Gracias. 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 De Lanzarote traemos el fuego de Tumán Falla, el vino de Malvacía y el aroma de sus playas. Queremos agradecer en nombre de la reunión folclórica Guanapay a los compañeros de Tajea por habernos invitado a este festival de Siete Islas. Pero aquí tengo frente al amigo Roberto y le lanzamos un honrado que para el año que viene sea ocho islas que no nos olvidemos de la graciosa isla. Gracias. Hemos comenzado con una seguida en el vestido de la villa, de nuestro pueblo de la villa de Peguise y vamos a continuar con un sorondongo conejero también. Gracias. dr. no do no ni que saldrá la niña que entre los bailes con el sol a un combo, con un combo de frayles que saldrá la niña que entre los bailes con el sol a un combo, con un combo de frayles que saldrá la niña que entre los bailes con el sol a un combo, con un combo de frayles que saldrá la niña que entre los bailes con el mercado, con un combo de frayles que saldrá la niña que entre los bailes con el sol a un combo, con un combo de frayles que saldrá la niña que entre los bailes con el sol a un combo, con un combo de frayles que saldrá la niña que entre los bailes con el sol a un combo, con un combo de frayles que saldrá la niña que entre los bailes y nada, pues ya se ha acabado nuestra intervención y nos vamos a despedir con una maraguinha conejera esperemos que hayan disfrutado y que no se marchen todavía porque creo que queda algo al final ¡Gracias! 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 ¡Déjate! ¡Ya nos vemos! ¡Orgullosa! ¡Yo me siento! ¡Déjenos! ¡Déjenos a mi lado! ¡Para decirles! ¡Con solo quiero! ¡Déjenos! ¡Toda nada que me tiene sentimiento! ¡Si nada nada que me lleva a mi lado! ¡Toda nada que me tiene sentimiento! ¡Si nada nada que me lleva a mi lado! Buen público. Con este público se puede ir a cualquier sitio. Gracias. Una isa para finalizar y que venga gente de las agrupaciones para que acompañen a bailar. Terminamos con una isa parrandera como terminan todas las fiestas en Canarias. ¡A bailar y nos vamos! ¡A bailar y nos vamos! ¡A bailar y nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Aplausos